Mi amor No me vuelvas a decir así ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó amor? Si es que yo no he pasado ¡Cállate! ¿Qué pasó? Seguí de amor Yo no he hecho nada ¿No me viste la cara de imbécil? Esto es que con el estúpido de Diego Hoy ¿Cuántas otras veces has estado con él? No, te lo juro que no ¿No? ¿No? No No No, no, no No, no, no Tienes una explicación ¿Qué está diciendo? ¿Qué me vas a explicar? Que lo que pasa es que Él me iba a violar Él iba a abusar de mí Él me dio obligada Yo no sabía qué hacer Te lo juro Te lo juro amor Te lo juro créeme ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué va a violar? ¿Eh? Él no tiene ninguna cara de violación Es más Esta cara de satisfacción No No la tenías nunca conmigo No, mi amor No No la vuelvas a decir así Esto Se soluciona de dos maneras No Una Que me muera yo Cosa que no va a suceder No La segunda Que te mueras tú No, no Cosa que sí va a pasar No, no 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 No